Este lobo no se alejó de la mujer, y cuando el médico se acercó más, mira, llamaron rápido a la policía. Amber Esmals era una mujer de 24 años que vivía en un pequeño pueblo de Estados Unidos que había acabado de terminar la universidad y había conseguido un trabajo bastante bien pagado en la ciudad. Cada día ella tendría que viajar a su lugar de trabajo, que podría llevarla a una hora. Además, de ser una nueva graduada, ella todavía estaba aprendiendo todos los entresijos del nuevo trabajo, y mientras que ella amaba cada parte de lo que hacía, dejarla bastante estresada al final del día. Debido a esto, Amber a menudo le gustaba dar paseos por los bosques locales cerca de su casa. Encontró que la paz de la naturaleza y la limpieza del aire fresco la relajó y la refrescó después de un largo día de trabajo, pero mientras ella adoraba el bosque, Amber siempre se aseguraba de pegarse a los caminos y pistas que ella sabía y que se quedó cerca de la entrada del bosque. Esto fue porque ella sabía que había peligro, animales como lobos y osos que vivían en el bosque que podrían seriamente herirla si se cruzaban su camino. Sin embargo, un día sucedió algo que cambiaría para siempre la vida de Amber. La joven finalmente había tenido un día libre de trabajo, y por suerte para ella, fue un hermoso día con el sol brillando. Amber decidió que iría por un caminar, como no había podido hacerlo durante los últimos días debido a la llegada a casa del trabajo tarde. Una vez que se preparó, la mujer joven salió en su viaje. Ella caminó por una de sus rutas favoritas, que estaba un poco más adentro del árbol línea, pero sostuvo mucho más belleza. Amber estaba disfrutando mirando una hermosa flor de colores cuando, de repente, ella escuchó un aullido agudo. La mujer se congeló. El aullido sonaba cerca, y ella tenía miedo de que el animal, fuera pronto corriendo a través de los árboles y a la derecha hacia ella. Después de estar inmóvil por un par de momentos, Amber una vez más escuchó el como de la lechuza, solo que esta vez sonaba más triste y dolorido. Fue en este señalar que Amber decidió algo que cambiaría su vida. Se sentía preocupada, como el animal que hacía el ruido estaba claramente en el dolor, y la joven quería ayudar. Sin saber qué más hacer, ella comenzó a caminar hacia la zona donde pensó que venía el sonido. Después de unos momentos de caminar, Amber se encontró con un sitio que la rompió el corazón. En medio de algunos árboles, un solitario lobo yacía en el suelo, gimiendo de dolor. En First, Amber se quedó donde estaba. Ella no quería acercarse demasiado al canino salvaje, ya que no sabía lo que era mal con eso, y ella no quería ser atacada. Sin embargo, después de observar el lobo por unos minutos, Amber se dio cuenta de que estaba pegado de alguna holduira y no se pudo mover. Se dio cuenta de que el lobo estaba herido. Tenía una herida en una de sus patas y parecía estar cojeando. Amber no sabía qué hacer, pero no podía dejar al lobo herido en el bosque. Decidió que tenía que llevarlo a un veterinario. Sin embargo, Amber se dio cuenta de que no podía cargar al lobo ella sola. Era demasiado pesado y grande para ella. En ese momento, vio a un hombre caminando por el bosque y decidió pedirle ayuda. El hombre se acercó y Amber le explicó la situación. El hombre se ofreció a ayudar y juntos lograron cargar al lobo y llevarlo a la clínica veterinaria más cercana. El veterinario atendió al lobo y lo curó de sus heridas. Una vez que el lobo se recuperó, Amber y el hombre lo llevaron de vuelta al bosque y lo liberaron. Desde ese día, Amber hizo un nuevo amigo. El lobo siempre la saludaba cuando se encontraban en el bosque y ella se sentía segura sabiendo que el lobo estaba allí. También se hizo amiga del hombre que la ayudó a cargar al lobo y juntos disfrutaron de muchos paseos por el bosque. Amber aprendió que incluso en un bosque peligroso, a veces la ayuda llega en las formas más inesperadas y que incluso los animales salvajes necesitan ayuda de vez en cuando. Aprendió a ser más valiente y a confiar en su instinto para hacer lo correcto.